Movimiento parabólico En el movimiento parabólico cuando la parábola está completa vamos a usar las siguientes fórmulas mire, que quiero decir cuando la parábola es completa más o menos así más o menos ahí está la parábola oh, no he dibujado bien, no? no he dibujado muy bien, cuando la parábola más o menos es así listo? la parábola completa pero así no, con el huevito que parece no es así, así va a ser la parábola completa en este tipo de parábolas vamos a tener las siguientes fórmulas, antes recuerden al igual que la caída libre que la velocidad inicial la velocidad inicial va a estar en este punto del proyectil y al llegar la velocidad final va a ser igual que la velocidad inicial es la misma, mucho cuidado la velocidad final es la misma que la velocidad inicial van a tener mucho cuidado ya? es así se proyecta en la parábola muy bien, así tenemos ahora, en esta parábola tenemos algunas cosas que me pide calcular voy a tener el tiempo de vuelo anoten la fórmula aquí voy a anotar yo tiempo de vuelo tiempo que permanece en el aire el proyectil es igual a dos veces la velocidad inicial dos por la velocidad inicial por el seno del ángulo tita donde está este ángulo tita es el ángulo de lanzamiento que está aquí el ángulo de lanzamiento seguimos sigue faltando sobre la gravedad listo fórmula para encontrar el tiempo desde que el proyectil parte y llega al suelo al mismo lugar seguimos vamos a calcular la altura máxima que escribimos digo la altura la distancia máxima distancia máxima distancia máxima o alcance máximo es esto la distancia máxima desde que parte hasta que llega ya distancia máximo o alcance máximo le dicen esta es esta distancia hasta ahí eso es la distancia máxima y la fórmula que vamos a utilizar es velocidad inicial al cuadrado la fórmula por el seno del doble ángulo por el seno del doble ángulo está dos por tita cuida 20 que piensen que es sobre la gravedad listo esa va a ser la fórmula para calcular la distancia máxima o alcance máximo me va a pedir calcular también por último la altura máxima la altura máxima del proyectil del que alcanza la proyectil la proyectil digo que alcanza en el movimiento parabólico altura máxima altura máxima entendido fíjese es igual cuál es la altura máxima es este punto no esta parte donde alcanza la altura la máxima altura a ese le llamamos altura máxima altura máxima bien aquí es igual la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado anótese anótese por el seno cuadrado del ángulo tita por el seno cuadrado de tita sobre dos veces la gravedad dos veces la gravedad listo fíjense esas son las únicas fórmulas que vamos a utilizar cuando el movimiento cuando la parábola tiene un movimiento completo ya completo fíjese llega parte ya eso es en estos casos vamos a trabajar entonces voy a posar a la una a las dos y a las tres vamos con el siguiente problema vamos a escribir entonces dice un cañón dispara un proyectil con una velocidad de salida de 300 metros sobre segundos y formando un ángulo formando un ángulo un ángulo de salida de salida de 60 grados un ángulo de salida de 60 grados con la horizontal seguimos seguimos escribiendo punto seguido punto seguido calcular ahí está atienda que me pide calcular dos puntos inciso a abajo vamos a anotar inciso a lo que me pide calcular la altura la altura máxima la altura máxima eso me pide inciso b el tiempo de vuelo me pide calcular el tiempo de vuelo inciso c que me pide calcular en el inciso c el alcance máximo alcance máximo me pide calcular seguimos inciso d el inciso d la velocidad y el ángulo la velocidad velocidad y el ángulo y el ángulo la velocidad y el ángulo con el que el proyectil se torna con el que el proyectil con el que el proyectil retorna retorna al mismo nivel mismo nivel al mismo nivel sobre el piso listo inciso e inciso e tenemos todavía que dice el inciso e el inciso e me pide el tiempo me pide que calcule el tiempo el tiempo para el cual el cual el proyectil anote anote para el cual el proyectil se encuentra se encuentra a dos kilómetros de altura listo fieras de altura muy bien muy grande ya no tenemos donde trabajar entonces deducimos de tamaño las letras ahí está bien si no se ve van a ver fieras ahí está ahí podemos ver entonces vamos a trabajar los siguientes ejercicios vamos entonces mire tenemos el problema ya planteado a graficar no es necesario graficar porque ya nos damos cuenta como está yendo el cañón pero graficaremos listo vamos a graficar un pequeño un pequeño cañón que cañón está este cañón fíjese con el suelo con el movimiento parabólico así voy a hacer la parábola esta vez voy a hacer un poco más tigre listo ese es el movimiento parabólico ya más o menos ustedes más bonito van a dibujar por favor casi redondo me está queriendo salir a mí el ángulo de partida el ángulo de partida siempre se va a ver así está disparando del cañón dispara dispara mire la velocidad inicial 300 metros velocidad de salida eso recuerden que es la velocidad inicial cuántito es 300 metros sobre segundo 300 metros sobre segundo ahí está la velocidad inicial y formando un ángulo de salida de 60 grados el ángulo aquí de salida del proyectil 60 grados un ángulo ahí está el ángulo listo ese es el ángulo seguimos con la horizontal calcular la altura máxima lo que me está pidiendo calcular es esta altura máxima esa es la altura máxima es lo que hemos dicho si o no jóvenes esa es la altura máxima calculamos la altura máxima vamos no quiero bozar nada pero si es que vamos a tener que bozar vamos a tener que bozar vamos con la altura máxima aquí decimos calcular altura máxima vamos oh oh no quiere escribir vamos con la altura máxima y la fórmula gase altura máxima listo la fórmula para calcular la altura máxima ya lo tenemos aquí mire ahí está presente está presente la altura máxima hace emplazar vamos con la altura máxima hace emplazamos valores altura máxima altura máxima altura máxima va a ser igual a mire velocidad inicial todo está en el mismo sistema metro segundo si tiempo no hay más la gravedad ya saben que es 9,8 metros segundos está bien entonces solamente trabajo con 300 pero 300 elevado al cuadrado por seno aliste su calculadora seno de 60 grados 60 grados todo esto también elevado al cuadrado sobre 2 por g eso que significa 2 por 9,8 si no me dice la gravedad con que gravedad trabajo siempre con 9,8 ¿cuánto había sido la altura máxima? ¿cuánto es la altura máxima? vamos hable creo que este puedo acomodarlo por aquí ¿cuánto es la altura máxima? ¿no quieren hablar? malitos están por favorcito hablen pues ¿cuánto es la altura máxima? por favor hablen altura máxima altura máxima ¿no quieren hablar? ¿o me he desconectado? no le dicen se escucha ahí está ¿cuánto sale la altura máxima? ahí vamos a aprovechar el espacio ¿cuántito sale la altura máxima? jóvenes dícteme eso yo mientras incono entonces un poquitín más la altura máxima es ¿cuántito es? es que soy una fiera hay que acomodar como el Tetris ¿no? la altura máxima es 3,000 no, no, no espera, espera ahorita estoy haciendo no apure, apure mientras voy anotando 3 hay 3 comas se la cachucha ve hasta yo me estoy equivocando me ha salido 45,000 eh 41,000 ocho ¿cuánto? 4,180 pongo el 92 nos sale 3,443 coma nueve redondeado y si es coma nueve ¿a cuánto lo redondeo? 3,000 a 40 ¿lo redondearemos? 43 ¿a 40? 4 ¿no? 4 ¿lo redondeamos? ¿y por qué no me sale ese resultado? ¿has avisado a tu calculadora bien? 44 estoy con una calculadora de Google metros antes no estás en el sistema pues en el este el en DEC tienes que estar el grado te está haciendo fallar seno de 60 ese estás fallando con tu celular hazle ¿listo? vamos vamos con el siguiente ya está la altura máxima ¿ve? la altura máxima calcular entonces fíjese en esta se se quede fácil ponemos ahí decimos 300 al cuadrado para evitar aquí siempre un paréntesis puedo anotar seno de 60 cierro ese paréntesis cierro el otro paréntesis para elevar al cuadrado escribimos abajo 2 por 9.8 igual si le sale así apretan esta tecla de SD 3443 coma 8 pero este coma 8 se puede redondar a coma 9 entonces redondeamos 3444 metros está en metros ya está mire los que no tienen los que tienen otro tipo de calculadora tienen que hacer así abren paréntesis los que no tienen la fracción tienen que hacer así 300 al cuadrado cuadrado tienen abren paréntesis ponen seno de 60 grados si es el paréntesis si es el otro paréntesis para elevar al cuadrado si es el paréntesis que ha abierto pone dividido abre paréntesis pone 2.9 2 por 9.8 por 9.8 cierre el paréntesis y pone igual ahí está ve sale lo mismo ustedes saben cuál de las calculadoras tienen ya en la otra hay que calcular así en la que les he mostrado los que no tienen fracción listo pero esta calculadora deben tener ustedes también listo jóvenes entonces ahora sí verificado vamos continuamos con el ejercicio continuamos ahora voy a calcular ya hemos calculado la altura máxima ya tenemos el dato el tiempo de vuelo para calcular el tiempo de vuelo vamos a utilizar la siguiente fórmula entonces diremos aquí tiempo de vuelo tiempo tiempo de vuelo muy bien a calcular el tiempo de vuelo atiéndame bien por favor todo como esto van a trabajar para el tiempo de vuelo anotamos la fórmula del tiempo de vuelo a copiar esta fórmula ahí reemplazamos en la fórmula los datos que tenemos cuáles van a ser los datos decimos que el tiempo de vuelo es igual a dos veces la velocidad inicial abre en paréntesis la velocidad inicial 300 están en la misma unidad entonces solo 100 unidades listo por seno de tita ese es el ángulo con el que es lanzado el proyectil seno de 60 grados sobre gravedad 9,8 anotamos entonces cuantito sale el tiempo de vuelo ¿cuánto es? tiempo de vuelo es igual a a la calculadora vamos aquí tenemos la calculadora vos vamos vos vamos ¿qué estamos haciendo? mire tenemos fracción 2 por 300 tal como está por seno de 60 grados si abre la calculadora el paréntesis tiene que cerrar la puerta no lo pueden dejar abierto sobre 9,8 igual 53,02 eso anotamos con dos decimales 53,02 53,02 ¿qué cosa? si dejan así está mal segundos listos segundos ya está resuelto el inciso B ya tenemos el inciso A el inciso B lo que me pide es el inciso C alcance máximo vamos con el alcance máximo fíjese alcance máximo alcance máximo 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 el alcance máximo la fórmula para el alcance máximo aquí está la fórmula para el alcance máximo mire la fórmula para el alcance máximo seguimos trabajando, alcance máximo vamos, alcance máximo el alcance máximo o distancia máximo también le dicen es igual, velocidad inicial, velocidad inicial es 300 pero este elevado al cuadrado mire, al cuadrado, listo seguimos, por, no parece cuadrado, ahí está el cuadrado ahora sí, por el seno del ángulo doble ¿qué quiere decir? seno de 2 por 60 2 por 60, esto lo pongan entre paréntesis sobre 9,8, la gravedad sacamos la calculadora para trabajar ahí tenemos la calculadora metemos los datos en la calculadora fracción 300 al cuadrado por seno de 2 por 60 120, pero ya, está listo dividido entre 9,8 igual, 7,953, 29,3 7,953, ahí está el alcance máximo es igual a 7,953 coma, ¿qué cosa es? el alcance máximo fíjese chiquilladas el alcance máximo en el examen les va a pedir o bien la altura máxima o les va a pedir solo el tiempo de vuelo o les va a pedir el alcance máximo o también les va a pedir la velocidad, el inciso D, fíjese la velocidad y el ángulo con que el proyectil retorna al mismo nivel sobre el piso, si esta es la velocidad inicial, la velocidad de llegada, ¿cuánto va a ser? ¿con qué velocidad va a retornar el proyectil al mismo nivel, en el suelo? ¿cuánto? ¿cuál va a ser su velocidad? ¿aquí cuál va a ser la velocidad final? ¿cuánto va a ser la velocidad final? ¿cuánto va a ser? eso, la misma hemos dicho la misma es la misma, también va a ser 300 metros sobre segundos entendido la velocidad final es la misma que la velocidad inicial, siempre y cuando llegue al mismo nivel entonces el ángulo ¿cuál será el ángulo? el ángulo va a ser también el mismo 60 grados el ángulo 60 grados y la velocidad final 300 metros sobre segundos ¿qué tal? cuidado así en el examen que les pida como el inciso D no más, no hay que hacer nada cuidado, no hay que hacer nada les va a pedir la velocidad y el ángulo con que el proyectil retorna al mismo nivel del piso es la misma el ángulo y la misma velocidad el mismo ángulo misma velocidad listo inciso D resuelto vamos con el inciso E vamos con el inciso E y para eso solicito bozar el resto para hacerme espacio ¿está bien? puedo bozar a la una bozo a las dos y a las tres así ordenadito van a trabajar por favor he intentado pese a que me falta espacio ¿listo? no he hecho un desorden cuidado con hacer todo un desorden se van a complicar ordenadito ¿ya? en el caso cuando me pide fíjense esto es pregunta de examen tiempo para el caul para el cual el proyectil se encuentra dos kilómetros de altura tengo dos posibilidades miren puede ser por aquí dos kilómetros cuando está subiendo cuando está subiendo el proyectil del suelo ¿no? que ya sea por ahí y esté subiendo dos kilómetros uno puede ser una opción o la otra opción miren esa es la primera opción ¿listo? dos kilómetros tiempo para el cual el proyectil se encuentra a dos kilómetros de altura del suelo de altura a dos kilómetros puede ser cuando el proyectil está subiendo va 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 alcanza el punto alto y el proyectil empieza a bajar nuevamente cuando ya está de bajada puede haber otro dos kilómetros ¿entendido? dos kilómetros hay dos no me especifica así que los dos va a salir yo creo miren para cuando está partiendo el proyectil ese tiempo obviamente este primer tiempo va a ser menor o para cuando el proyectil está ya llegando al suelo uno de los dos por si acaso ahí más o menos es ¿no? ahí, ahí, ahí y ahí voy a tantear ¿ya? ¿entendido? dos kilómetros dos kilómetros para los dos vamos a calcular ¿ya? ¿entendido jóvenes? dos kilómetros del suelo pero ese dos kilómetros todos estamos en metros ¿no? equivale a dos mil metros dos mil metros esos dos mil metros no sabemos si me pide en el momento en que baja o en el momento en que sube o en el momento en que baja no sabemos ¿hasta ahí están entendiendo? ahora atiéndame bien para eso vamos a utilizar ahora sí ya están fregados jóvenes tenemos que utilizar lo que es una fórmula de de la gravedad de caída libre entonces les voy a presentar para esto la fórmula voy a decir estamos el inciso de calculando por eso no he anotado vamos a decir que la altura en el movimiento parabólico es similar a la gravedad al movimiento de caída libre pero está aumentado algo que es la velocidad inicial mire por el seno por el seno del ángulo por el seno del ángulo tita por el tiempo esto no necesitaría paréntesis ¿no? así nomás así ¿qué está aumentado? aquí velocidad inicial por el tiempo está aumentado el seno cuando es para altura es seno de tita eso está aumentando seguimos menos esto ya conocen un medio menos un medio así va a ser ya porque estoy suponiendo que está subiendo ya subiendo en este punto estoy calculando si sube la gravedad es negativo negativo menos un medio de gravedad menos un medio de gravedad por el tiempo por el tiempo al cuadrado listo fieras a reemplazar los valores esta altura tenemos mire dos mil metros dice ya vamos a convertir de dos kilómetros a metros todos están en el mismo sistema en lugar de altura anoto dos mil sígame sígame los buenos dos mil en lugar de la altura dos mil doscientos casi anoto me van a controlar igual velocidad inicial trescientos trescientos la velocidad inicial por seno de ¿cuántos grados voy a multiplicar? ¿seno de cuántos grados? sesenta eso fiera seno de sesenta tenemos el ángulo seno de sesenta grados por el tiempo no tenemos ese tiempo eso hay que calcular menos un medio menos un medio de gravedad como no me dice con qué gravedad con diez trabajamos entonces con nueve coma ocho nueve coma ocho de gravedad y por el tiempo al cuadrado listo fieras sigo trabajando con calmita no puedo hacer nada aquí dos mil se queda no más dos mil todavía se queda no más dos mil listo se queda no más igual multiplicamos por favor trescientos por seno de sesenta grados ¿cuánto me sale? trescientos por seno de sesenta grados ahí tengo la calculadora trescientos por seno de sesenta grados cierro sale doscientos cincuenta y nueve coma ocho redondeamos a doscientos sesenta ¿qué dicen? la mayoría absoluta ¿de dónde haremos? ya está cerca al nueve doscientos sesenta ¿ya? sesenta sesenta entonces este simplemente va a ser doscientos sesenta unos decimales nos va a variar por ejemplo nos vamos a dar de cuenta el que se acerca a las respuestas menos nueve coma ocho por uno es nueve coma ocho dividido entre dos cuatro coma nueve cuatro coma nueve por tiempo al cuadrado listo fieras se ha convertido en una ecuación cuadrática todos al primer miembro está menos cuatro coma nueve al primer miembro al primer miembro positivo cuatro coma nueve tiempo al cuadrado tiempo al cuadrado está con más doscientos sesenta menos doscientos sesenta menos doscientos sesenta tiempo está con más dos mil sigue manteniendo más dos mil porque no se está moviendo más dos mil igual a cero aspitas puede ser pero tal vez demore tal vez ni pueda sacar entonces utilizamos la fórmula general de la ecuación cuadrática para ello identificamos el valor de a el valor de a es cuatro coma nueve ese es el valor de a cuatro coma nueve cuatro coma nueve vale a el valor de b b cuantito vale negativo doscientos doscientos sesenta no se van a olvidar su signo negativo doscientos sesenta y el inciso c el inciso c digo c es dos mil positivo dos mil positivo listo que dice la fórmula general de la ecuación cuadrática dice si quiere calcular el tiempo es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos cuatro por a por c así tiene que calcular sobre dos a listo esta es la fórmula esa es la fórmula fíjese tiempo es igual te voy a pasar por aquí a ver vamos a intentar ya esto primero calcularemos menos fíjense menos b b también es negativo que hemos dicho menos por menos más solamente voy a anotar doscientos sesenta doscientos sesenta más o menos anoten más o menos raíz cuadrada de b pero b es menos doscientos sesenta entre paréntesis negativo doscientos sesenta al cuadrado menos cuatro por a a vale cuatro coma nueve cuatro coma nueve y por c c vale dos mil esta c vale dos mil dos mil dos mil listo cesamos paréntesis y también la raíz hasta ahí la línea fraccionaria también completo cuidado de la mitad no más dos por a a vale miro a cuatro coma nueve cuatro coma nueve listo el tiempo va a ser en ese momento en los dos kilómetros igual a la calculadora mire mi calculadora que les da envidia no mi calculadora vamos anota fracción que facilito anota doscientos sesenta con más vamos a empezar más raíz cuadrada de abre paréntesis negativo doscientos sesenta pero elevado al cuadrado menos cuatro abre paréntesis cuatro punto nueve si es la paréntesis abre paréntesis dos mil si es la paréntesis vamos abajo vamos abajo no quiere malito está vamos abajo anotamos dos por cuatro punto nueve cerramos paréntesis igual cuarenta y tres coma setenta y dos redondeado setenta y tres pero como hemos redondeado cuarenta y dos coma siete no más anotaremos ya con un décima cuarenta y tres coma siete cuarenta y tres coma siete segundos este va a ser el tiempo uno un tiempo vamos con el otro tiempo el tiempo dos ahora voy a trabajar con el signo negativo con el signo negativo al mismo miren no necesitan van buscan 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 van buscando 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 donde va a cambiar aquí va a cambiar en lugar de este más se va a volver negativo igual nueve coma tres el tiempo dos nueve coma tres segundos fíjese hemos encontrado los dos tiempos al subir en esta parte aquí quiere decir que llega cuando pasan nueve coma tres segundos nueve coma tres segundos está dos mil metros subiendo sube 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 más tiempo avanza el tiempo nueve diez once doce veinte treinta cuando ya está llegando a dos mil otra vez de llegada el tiempo es cuarenta y tres coma siete segundos fíjese ahí cuarenta y tres cuando ya está bajando igual a dos mil metros del suelo comprendido los dos puede estar o puede estar uno solo en las opciones de solución de respuesta por lo que ya hemos terminado la respuesta dime ah no uno solo decía ah no los dos los dos para los dos hemos encontrado ahora si me dice subida a solo este de subida cuando me dice bajada este de bajada no más ahora hemos encontrado cuando el proyectil sube también con el proyectil baja hemos encontrado listo no sé que te fácil ¿no? se han dado de cuenta chiquilladas chiquilladas vamos copia vamos caballeros y damas ha sido un gusto torturarles nos vemos el día lunes chau chau jóvenes